Hola, soy César Ayala, vicepresidente de SAP Business One para Latinoamérica y quiero invitarlos para el próximo SAP Forum México que se llevará a cabo en Ciudad de México el 8 de febrero del 2018 donde la tecnología y la innovación se juntarán para poder dar espacio a toda la agenda de SAP en función de la transformación digital de las empresas en crecimiento SAP Business One hará parte de esta agenda y tomará presencia de este proceso para que ustedes puedan conocerlo de cerca y puedan entender nuestro valor como negocio Gracias ¡Gracias!